Música Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Con nosotros una gran visión teniente aquí Para los que uno no se conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaici Y sean bienvenidos a Corazones Temeros Música Mis corazones, el video de hoy es un video super para super especial Porque estaremos reaccionando a un video que nos envió un suscriptor, uno de ustedes Mostrándonos como se realizan en su pueblo los auténticos tacos mexicanos Si bien, les acuerdan que en la descripción les vamos a dejar también los créditos al video original El canal original porque él subió ese mismo video a su canal de YouTube Así que desde aquí también los vamos a apoyar Y soy en Suiza ya por ver como preparan los auténticos tacos mexicanos Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos El día de hoy en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo Vamos a comer unos deliciosos taquitos Claro que sí, taquitos de la pasadita A espaldas de esta tienda de Electra Que está en el corazón de nuestra ciudad Cerca de la Plaza Cívica Aquí se consumen los mejores taquitos Los taquitos auténticos donde llevan crema, salsa de todos los sabores Y la coca bien helada Señores, me encanta porque incluso el pozo se ve tan callejero Y me encanta también la posición súper estratégica O sea, afuera de una tienda donde la gente sale Y después el estrés de una compra O sea, los taquitos son las mejores opciones Y que esté ahí tan disponible Y tan cerquita lo mejor Me encantó la primera toma donde mostraba Estas sartenes así que son súper gigantes mexicanos Señores, créanme Es que es algo que yo le envidio a la cocina mexicana Son todos esos utensilios de cocina que tienen Porque a mí, que me encanta preparar tacos mexicanos Bueno, aquí en casa Eso sería la salvación para nosotras Pero no lo tenemos Nos queda contemplarlos Y obviamente estar felices porque ustedes lo tienen Claro que sí Señores, qué buen video La presentación Ya todo el aderezo ahí que se veía todo cocinando La boca y la agua O también acompañado de su rico boing Vengan y disfruten de estos ricos taquitos Los tacos se preparan con tortillas fritas de maíz En el comal con aceite Donde también se colocan las carnes De vicio de res, de puerco Carne enchilada o sabor pastor También salchichón o tripita Bueno, en fin, una variedad de carnes También papas y cebollas fritas Para darle un mejor sabor Después el taquero la va cortando la carne Y la va colocando sobre la tortilla También los taqueros preparan las tortas De estos tipos de carne Ya sea de un solo tipo de corte O campechoneada Y listo Se sirven los tacos Con cremita y salsa a gusto Por eso se llaman tacos Señores, ustedes vieron la pinta de esos tacos Dios, desde aquí Ya vaya Los colores así tan potentes Que a veces parecen tan irreales Porque se ven tan ricos señores Pero son así Son reales Son originales Porque se hacen en México Y me encantan Como aquí también O sea, las tortillas Las pasan así por el sartén Para que coja el aroma El sabor de todos Los ingredientes Y eso es lo mejor Y entonces las tortillas Quedan así como que bañaditas En esas salsas Que le dan un... O sea, el sabor se hace Muchísimo más intenso Y más rico De verdad que sí Señores, de verdad que cuando También cuando viene directo De la mano De uno de ustedes Que sabemos que fue grabado Directamente ahí Obviamente en todos los demás También, pero no sé Como que le dan más cercanía No sé Algo más callejero Aún no sé Me encanta Más real Exacto Tacos auténticos Y ustedes pidan siempre Tacos auténticos Ay, qué guay Miren eso Me impresiona Como generalmente La mayoría de estos trabajadores Estos puestos cajeros Son personas señores Ya adultas Personas incluso ancianas Y tienen una fuerza Y también admiro Que son personas Súper, súper trabajadoras Que sabemos que es algo Que también distingue Muchísimo a los mexicanos Que son súper trabajadores Y sabemos también Que como vienen de manos De personas mayores Quizás abuelitos Abuelitas, señores Esos tacos tienen magia Yo siempre lo digo Claro que sí Las manos de los abuelos mexicanos Y de las abuelitas Mi vida Lo que transmiten es magia Con sus platillos Bueno mis queridos Les espero que les haya encantado Tanto como a nosotras Este pequeño video De verdad buenísimo Y si fue así Por favor De mensajes nos dejando aquí Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Las redes sociales Están apareciendo como siempre Aquí en pantalla Para que nos vayan a apoyar Muy importante No te olvides compartir este video Por tus redes sociales Porque no solo así Nos ayudas a nosotros Sino también a estos creadores Recuerden que en la inscripción Les vamos a dejar los créditos Directo al video original Del canal original De ese creador Señores Para que lo apoyen De verdad Ahora sí Bueno nos vemos En el próximo video Chao